Ahí está, ahí está, vámonos pues, Fernando Zambrano, a ver, comenta, Fernando. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres, mijo? Acá, no, en Ecuador. Ecuador, ok, México y Ecuador están transmitiendo en vivo para... Comenta, mijo, comenta. Comenta, mijo, está, México, México está conectado con el Ecuador. Di lo que quieras, mijo, di lo que quieras, sin censura. A ver. ¿Es todo lo que querías decir? Estamos conectados con Ecuador, con Fernando, vámonos rápido. Fernando Zambrano, salud para Fernando Zambrano, para Isaac Ami, Ams, gracias, Isaac Ams, Camacho Fernández, él es de Oaxaca. ¡Oaxaca! A ver, Fernando, comenta, William Arapérez. Comenta, Fer. Desde Ecuador, a ver, comenta. ¿Quieres mandar esa luz a Ecuador? Porque tú eres de Ecuador, a tu familia en Ecuador. Sí, 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 sí. ¡Vámonos rápido, porque ahí está William Arapérez, Charlie Pepperoni, el payasito del Pepperoni, de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y su hijo, Junior, Pepperoni Jr., que también se conecta todas las tardes. Estamos conectados con México y Ecuador, para que ustedes comenten, Charlie Pepperoni, Valdés, Merengue, que Farolito Lagunero, Albolellito también en Torreón, y a mi querido Farolito Lagunero, que nunca se pierde la transmisión, mi querido Farolito. Saludos, mijo. Robert Gutiérrez, recuerden que, que estamos transmitiendo en vivo, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a todos los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y parte del mundo. Saludos a Reino Unido, allá para Mateo, Tommy Bobby, él nació en Suecia, pero vive en Reino Unido. Anansia Aldari, gomita de México, pero vive en Rusia. Ella es de Chesnodonogarki, y Obekin de Rusia, que también él es de Krasnoyark. Gelatina, el payaso Gelatina de Cochabamba, en Bolivia, Emilio Tobías Maximiliano, en Sacramento, Estados Unidos, y en Campeche, a el payaso, a William García, Ciudad del Carmen, Campeche, México. A ver, mijo, comenta. Bueno, a Robert Gutiérrez, a Lemuel Pacheco, Hernández y Dayana García. Saludos también para Roger Manotupa, de Perú, Marco de la Torre, en Argentina. Amigo de Leoncito Julio, de Numemberg, Alemania. Austin Gaby Leonardo, de Alemania. Adano de los paredes de Tepic, Nayarit, México. Aleso de Mozambique, África. Y Axel Julio, del Estado de Colorado, Estados Unidos. Un saludo para mi familia de acá, de Ecuador. ¿Cómo se llaman las familias allá en Ecuador? Habla fuerte. Fernando Zambrano. Fernando Zambrano, en Ecuador, ¿quién más? Más rápido y fuerte. Alabanza, mientras allá en Ecuador, nos dicen aquí, le mandamos salud, porque estamos conectados México y Ecuador. Vámonos rápidamente con Dayana García. Saludos. Danza Reina Armando, ¿de dónde, mijo? Ciudad, Estado, País. Y para Sam Ramírez. Comenta Fernando allá en Ecuador. Saludos, también el payaso Mr. Conster, en El Salvador. Daniel Sousa, en Saulo, Pau, Brasil. Axel Julio, en los Estados Unidos. Macmelito, de Cusco, Perú. Y al payaso Aventurín, allá en Campeche, México. México. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. A este, Charlie Molina. Salud para Charlie Molina. ¿De dónde, mijo? Ciudad, Estado, País. Recuerden que soy el payasito Merengue, sin maquillaje. Transmitiendo para usted, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a todos los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y parte del mundo. Salud al payasito Bindín, en Asunción, Uruguay. Y al payaso Aretito, en Italia. Charlie Molina. Saludos, Merengue. ¿De dónde eres? Ciudad, Estado, País. ¿De dónde? Luis. Luis Maestre. ¿Qué, Luis? Siéntase feliz. En la transmisión de José Luis. Suscríbanse al canal de YouTube, Payasito Merengue. Suscríbanse al canal de YouTube, Payasito Merengue. A la familia Camacho Fernández, Bryan, Allán, Oaxaca. Dice, mis ojos quieren verte. Mi boca quiere besarte. Mis brazos quieren... Mis brazos están sedientos de abrazarte. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Rápidamente, soy el Payasito Merengue, sin maquillaje, transmitiendo para usted, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a todos los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y parte del mundo. ¿Quién más? ¿Quién más se va a conectar esta noche? Porque estamos transmitiendo a más de cuatro continentes. ¿Quién más? Vámonos rápido, vámonos rápido. A ver, un cachito de rolita. Allá para el Payaso Gelatina, en Bolivia, que nos pidió una canción más o menos como esta que voy a cantar. ¡Saludos a Diego Oliveira! ¡No tengo los derechos de la música! Y has dejado de amarme, y no sientes besarme, yo lo comprendo. ¡Canta el Payasito Merengue! Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo. ¡Canta el Payasito, baby king! Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza termina. Y no tengo derecho, y no tengo derecho, de engrillarte a mi lecho. Allá en Ecuador ya compartieron el video. Compartan, compartan para todos los países. Fernando Zambrano en Ecuador ya compartió el video. Gracias. Diego Oliveira, baby king, baby rey, baby king, olea. ¡Estamos a cuatro continentes! ¡Pero cómo le explico a mi corazón! ¡Cuando extrañe las mentiras! ¡Ya te anuncié, roger manotupa!